Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 4 de julio del año 2009, la Organización de Estados Americanos suspende injustamente a Honduras de su derecho. Tal y como se anunciaba, la Organización de Estados Americanos decidió suspender con efecto inmediato la participación del Estado de Honduras, encontrando en el organismo una grave medida que sigue al golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya Rosales. Esta es la primera vez desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, que los países miembros de la Organización de Estados Americanos deciden suspender a un Estado miembro, aunque existe un precedente anterior con la eliminación de Cuba en 1962. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!